¿Qué pasa con José Boyón Domínguez? 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 Nosotros vamos a estar jugando el último partido del torneo. Un mensaje ya por último a todos los amantes del baloncesto. No, que el 26 de febrero es un buen tiempo para dar nos cita martes, miércoles, viernes y domingos al Palacio de los Deportes de Virgilio Travizo Soto. Para disfrutar del mejor baloncesto del país, el baloncesto del Distrito Nacional. Gracias, Boyón.